¿Qué pasaría si Free Fire y Fortnite tienen un hijo? 9 meses más tarde Así es gente, nace este juego que se llama Sigma, eh Joder gente, el hijo de Free Fire y Fortnite Bueno, eh, estoy comenzando totalmente nuevo, eh Aquí me pide un nombre, obviamente me voy a poner mi nombre insano Que es Chor hermanos A ver, espero que no esté cogido, eh Espero que, sí, efectivamente, ya, ya existe, eh Ya se lo pusieron, así que vamos a ponernos Chor 2 melones Así me voy a poner, eh, por lo... también ¿Qué mamada? Bueno, me voy a poner entonces 3M Ah, creo que ahí, ahí sí, eso es Perfecto Ya era hora Pues bueno, este juego está teniendo bastante relevancia, la verdad, eh Todo el mundo dice que es como Free Fire, la verdad Yo lo he visto, es... 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 a ver Es como que agarraron Free Fire, lo pusieron... Mejor ni sé, no, no, no sé No tengo ni puta idea, yo qué sé Pero bueno, vamos a comenzar la primera partida, gente Y nada, estoy jugando en PC Atentos que ya hay un chat global aquí, eh Con gente, el juego está muy activo al parecer, eh Mucha gente lo anda jugando, la verdad Y pues bueno, como les decía Este juego es como que agarraron Free Fire y lo mezclaron con Fornite Y... y salió esto, gente Joder, tengo una sensibilidad altísima Dios, gente, es la primera vez que estoy jugando en PC Y... esto saldrá... mal Muy mal, no, no ¿Jugamos, doctor? Bueno, bueno, bueno Ya estamos acá Vean qué bonito se ve todo Todo parece como de juguete, eh Parece como un mundo de... de alcoiris, chavales, eh Un mundo hermoso, bonito Donde nadie, eh... es malo Todos somos paz y amor Pero... es todo lo contrario, eh Bienvenido al apocalipsis, señor calamardo Y nada, voy cayendo acá en Hilltop Que esto es como pick de... de Free Fire normal, ¿verdad? Eh... yo tengo mucha curiosidad De ver qué va a pasar con ese grandioso juego, eh Creo que a lo mejor Garena le mete una demanda increíble, eh O a lo mejor lo compre Garena Para dañarlo tan bien como hizo con Free... No, mentira La verdad, las cosas como son A ver, estoy manquito, eh Lo sé, lo sé, gente Tienen que entenderme, eh Vean, ya aprendí la habilidad del bicho sin necesidad Pero como les digo, eh Tienen que comprenderme, por favor Paciencia conmigo Porque esa es la primera vez que juego un PC Free Fire Y pues estoy rarito, eh Estoy raro Jamás había tocado un emulador para jugar Free, hermano Ténganme paciencia y confianza Pero bueno, eh... Como digo yo Que me van a tomar boxitos, de hecho Ahí va uno cayendo, eh Tenemos a la primera víctima Ok, ok, ok Yo este juego pronto lo voy a instalar en mi celular, eh Para jugarlo a gusto Porque esta partida de ahora es como de prueba, gente Y nada, acá hay uno que no parece un bot, la verdad, eh No parece un bot porque cayó Y los bots no lootean, hermano Los bots ya vienen looteados Sí, es cierto A ver, a ver, el tipo está arriba Ay, hermanos, esto no es un bot Esto no es un... Mira A ver, a ver, a ver No le doy ¡Ay! ¡Ah! ¡Para casa! El mejor del planeta soy yo, eh Ok, no Fue patético eso Muy, muy patético Uy, escucho otro, escucho otro Escucho otro, hermano Aquí viene, eh Aquí está ¡Ojo, ojo! Uy, 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 uy A ver, a ver Eso era un bot Eso era un bot No era un bot, gente, eso, eh Es que yo soy muy bueno, hermanos Joder Estoy bugueadísimo con la sensibilidad de este emulador Pero bueno No importa Atentos que aquí tenemos una espaz Vean, vean, se me voy a gustar Se... ¿Qué pa...? A ver, me curo acá En el medio de todo ¿Saben por qué? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Porque soy el mejor, gente No pueden conmigo Bueno, 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 bueno Ya me debo tonterías, hermanos Sí, vamos a ver Todavía quedamos 38, eh Atentos ¿Qué es ese sonido tan raro? Ah, es... ¡Oh! Ese sonido es cuando cae el bombardeo Que... Joder, suena muy feo, eh De verdad, muy, muy feo ¿Es que hay uno allá? A ver Pa' casa, pa' casa, loco Ese venía corriendo Ese venía... Creo que los bots no corren, ¿verdad? Y paro por acá Atentos Uy Me llaman ¡Voy a ir a por ti, Marcos! A ver, a ver, a ver A ver, chavales Mataron a uno con AK-47 Así que, bueno Veamos, veamos Ahí está Cabecero Uy, 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 uy Todo cabeza le pego Joder, qué bueno soy A ver ¡Uh! Soy buenísimo Soy buenísimo, soy buenísimo A ver, a ver ¡Vamos! Eso es Eso es, hermano Eso es El peor del planeta Pero bueno Me gusta ese juego, eh La verdad le da como que un aire diferente A lo que es Free O sea, es como jugar Free Pero diferente O sea No le veo punto negativo, la verdad, eh Atentos Ahí está, gente Ahí está Soy imparable Soy imparable Los boxitos me temen Soy el más perrón aquí Eso es verdad Uy, ahí hay uno, eh Ahí hay uno Pero primero vamos a ver qué hay acá Ok Hay un lanzapapas No me interese el lanzapapas Así que vamos por el tipo Que debe de estar por aquí, chavales Mi miedo es encontrarme con un jugador bueno Y que me parta mi madre Ojo Uy, 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 uy Uy, lo vieron ¿Vieron este tipo? Estaba practicando un tiro ¿Vieron? Este tipo era bueno, eh Este tipo era bueno Sinceramente, eh Bueno, no sé la verdad Pero bien Ya tengo mi séptima kill Perfecto Hermanos Esta es mi primera partida literal Así que tenemos que ganarla Pero ganarla diferente Ya verán a qué me refiero Vale, vale, vale No pego nada en la cabeza, hermanos En emulador, eh Tengo que configurar esto, hermanos Quiero que un jugador insano de emulador Me ayude Por favor Por favor Pero bueno, como les decía Ya solamente ganamos 23 Esta partida hay que hacer algo especial, eh Para ganarla O sea, que si este juego luego Eh Se pega Y dura varios años Esta partida siempre quede en nuestra memoria, hermanos Ojo Vale, vale Ese es bueno Ese es bueno, eh Uy, puso pared Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno Por fin Un digno oponente Vale, vale Creo que lo mataron, gente O no sé Ay, no puede ser Bueno, voy a intentar hacer el equipo A ver Uy, ahí está, ahí está Ahí está Brother Ayúdame Hijo de su madre No quiere, eh No quiere el mal Veanlo como se queda apuntándome, eh Y puso otra pared, gente No, 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 no ¡Me cago en todo! Rucheo insano, eh A ver Eso es, eso es Ese era bueno, eh Ese era bueno Ese maldito idiota de cagada se lo buscó Ese, no me jodas A ver Ojo Vamos Dios mío Pero es que literalmente No puedo pegar en la cabeza Hermanos Soy muy malo en PC Soy muy malo Es que esto hay que configurarlo, eh Tengo entendido que para un O sea, si tú quieres ser un buen jugador de PC Tienes que configurar bien tu emulador, hermanos Y eso es lo que yo no tengo, eh Yo literalmente lo descargué y lo puse y ya Y no tengo nada configurado Ojo, ojo Que hay uno allá, eh ¿Será bueno? ¿Será bueno? ¿No será bueno? Uy, hay uno aquí también Este es malo, este es malo A ver Le partimos Dios mío Es que, es que Gente, cuando dé un tiro en la cabeza Me da un like, por favor, eh A ver Vale, vale No, es que no puedo Es que no puedo No puedo Estoy casado Pero nada Vamos a lootear aquí Rapidito Ya solamente quedamos 13, hermanos Yo solamente tengo 12 kills Digo, solamente, eh Como si fueran poquitas A ver Ojo Es un boxito, eh A ver, a ver Lo va a perdonar la vida, gente A este boxito A ver, boxito Quiero ser tu amigo Si imagina que realmente no sea un boxito Y me haga equipo No, no, no Lo es ¡Uy! No lo es Boxito, ¿a dónde vas? ¿Si lo es o no lo es? Creo que si lo es, gente Si lo es, si lo es Pero bueno Me voy a hacer su amigo como sea, eh Vamos a... Boxito Adiós Adiós Mi arte Se lo merece Pero bueno, gente A ver Solamente quedamos 9 Yo quiero encontrarme con un jugador real Y hacer equipo, gente Quiero hacer equipo Porque quiero, quiero tener amistad En este juego, eh No tengo a nadie Que de hecho Yo no tengo amigos Luego le paso mi ID Para que me agreguen Ok Otro más que se muere Vamos a ver Hay uno allá Vamos a ver Vale, vale, vale Ya tengo 15 kills 15 kills ¡Wow! Y literalmente Ni uno puedo pegarle en la cabeza A nadie Joder Qué malo soy Hay uno aquí Hay uno aquí Este es otro boxito más Se muere fácil también Los boxitos aquí tienen muy poca vida, gente Es como que le ponen 50 de vida ¡Ay! ¡Qué fácil! Uy, se está campeando en una garita, eh Este es real Este es real Este es real ¡Si eres real! ¡Mejor dímelo ahora! Este es real Los boxitos no campean, hermanos ¡Es verdad! A ver, a ver, a ver Lo va a hacer equipo A ver si quiere Dime que sí, hermano Hermano, ¿quieres o no? No quiere el cabrón No quiere Brother, ven que soy amigable, eh ¿No ves que...? No, es que literalmente no quiere ¡Ojo! Me va... No, no, no ¡Ay, ay, 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 ay! Casi me terminaba matando Siete de vida me dejó ¡Desgraciado! Bueno, como no quiere Tocará usarle el preciso en mira, eh A ver ¡Ojo! ¡No! ¡Eso! Di un cabecero, eh Di un cabecero A ver, a ver, a ver ¡Al fin! Vamos, brother ¡Asómate de nuevo! Eso es, asómate Eso es, eso es, eso es ¡Ojo! ¡No! ¡Eso es! Eso es, eso es, eso es, eso es Gente, a ver, a ver Mi primer cabecero Me siento contento, me siento contento ¡Estoy contento! Me he dado cuenta que en la PC Es muy cómodo jugar, la verdad Solamente hay que acostumbrarse Atentos Vamos a ver Vamos No le pego Joder, qué malo soy Vale, 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 vale La mayoría de las balas fueron en el sartén Por ahí arriba hay uno también Ahí está Ahí está Perfecto Solamente quedamos dos El último que queda debe ser bueno Dime que sí, por favor Ojo, ojo, ojo ¿Es bueno o no es bueno? No es bueno, no es bueno Bueno, gente Tocará jugar otra partida Entonces Porque este jugador Esta pequeña calvita Se va para el lobby, hermanos Ganamos la partida ¡Viva! Aquí no hay puya Aquí hay piva Viva Cristo Rey Gente, vean esto, eh Aquí todo el mundo quiere jugar PvP Aquí se está haciendo una buena comunidad, eh Pero bueno Y parece que hay varios servidores juntos Porque vean Aquí tenemos gente de... Que habla portugués Y gente que... Que... A ver, al toque Me imagino que es alguien de Argentina ¿Verdad? No sé Pero nada Perfecto Yo voy a jugar ahora una partida en solo Versus cuadras Porque estoy totalmente loco Me van a hacer caca, lo sé Pero no importa Jesucristo salvador Si me ayudas en esto Te prometo que dejaré de engañar a mi esposa con negros Amén Vamos a caer en Vima Que aquí se llama... A ver, cómo... Atala Street Atala Street, hermanos Vamos a caer aquí En Atala Street Que divertido es ese hijo de perra Y por lo visto No viene nadie Estoy solo Solín Solito Gente Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado Pero eso es bueno, eh Porque... ¿Para qué quiero que venga gente? Para que me partan la madre Porque soy un manco de mierda Empecé, la verdad Neta, neta Uy, escucho un paso por acá Ay, no No, 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 no Esperen, esperen A ver No que en Atala Veran, veran Está por aquí el tipo, eh Es bueno, eh Es bueno Ojo A casa A tu casa Gorda A mi mir Perfecto Uy, tenemos dos por ahí arriba, hermanos Tenemos a dos Que están bastante separados Lo que me indica Que tal vez No sean equipo Así que bueno No me preocupo La verdad Yo seguiré looteando Atala Street Atala Street Para completar todo mi loot Y ir por gente Claro que hay, eh Van este casco que tengo, eh Parece que soy calvo Calvo Este juego me va a gustar Este juego me va a gustar, gente Qué bueno, qué bueno Me encanta Me encanta Uy, 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 uy Disparan aquí, eh Disparan aquí A ver Uy Estoy aprendiendo a pegar rojo ya, eh Bravo Atentos Que yo Tengo futuro en este juego, eh Pego más que en Free, la verdad Mentira, mentira En Free soy Soy el mejor del planeta No, mentira Soy un manco también Pero nada Vamos a ver Qué he encontrado por acá Creo que No hay nada Nos vamos Bueno, por ahora No me he topado con alguna escuadra insana Que es lo que quiero encontrarme Sinceramente, eh Matar, matar, matar Ojo, ojo Aquí hay uno, eh Aquí hay uno, gente A ver, a ver ¿Me vio? No me ha visto Cabecero No le pego ¿Qué es eso? Uy, cabecero Loco Es todo un profesional Estoy pegando mucho más Que en la partida anterior, eh Si han dado cuenta Felicítenme con Zulay Por favor, eh Tienen que felicitarme Hágame el favor A ver, el tipo no tiene equipo Así que Brother Te vas para el lobby, eh Lo siento mucho por ti, hermano Pero eso te pasa por andar solo Por feo Estás solo Ay, por aquí disparan, eh Gente Por aquí están disparando No puede que sea una escuadra No puede ser una escuadra de verdad, eh Atentos Yo me encargo de esto Ojo, ojo Ahí está ¿What? Ojo Vale, 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 vale Ya tenemos cuatro No, no era una escuadra de verdad Dios ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Voy a encontrar mi escuadra de verdad, gente Quiero obtener un combate real, ya Ojo que hay uno aquí Acábalo A ver Vamos Ojo Eso es, eso es, eso es, eso es Otro que muerde el polvo Vamos a rematarlo, eh Porque no tenemos piedad ni con los bots Ni con los bots tenemos piedad, gente Perfecto Soy una máquina No tengo compasión Por aquí había otro Que estaba disparando, hermanos Entonces Eh Vamos a buscarlo Te voy a buscar y te voy a madrear, eh Ya lo vi, ya lo vi Va corriendo ahí debajo A ver Creo que le puedo pegar de acá No, no puedo Bueno Uy, hay otro más incluso Gente Estos parecen reales Atentos, eh Atentos que parecen reales estos tipos Bueno, esto se pone interesante Ojo Sí, sí, sí A ver No, no es real, no es real A ver Vamos Orete Eso es Uy, ese era un chino, eh Atentos Que puede ser real Perfecto Y Rematamos a este también Ahí está Perfecto Alguien ordenó Dos chicos muertos Uy, hay uno aquí, eh Hay uno aquí Atentos que dispara Uy, 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 uy Gente, este parece real, eh A ver, a ver Vamos Cuálete Eso es Lo bajamos Perfecto 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 Y había otro por aquí, eh Había otro por aquí Gente, aquí está Vamos Eso es Bajado Y rematado Rematado No, no, no No eran reales esos, gente No eran reales Finche madre Uy, uy, uy A ver Perfecto Dispara de atrás A ver Eso es Eso es Eso es Eso es Creo que vamos bien Vamos muy bien Pobre Boxito No huyas, Boxito No huyas de mí Ven Que no te va a doler mucho Lo prometo, Boxito Prometo que te voy a dar Un poquito suave Para que no te duela tanto, eh No tengas miedo Entrale duro A ver, párate ahí Y Toma Pa' casa En la escalva le dimos, eh Uy, uy, uy Atentos que por acá Ven Boxita bonita Toma A ver Ahí está No huyas Muérete Eso Eso es Bien Bien Y por aquí hay otro, eh Vamos por el otro Vamos a por ti, cerdo Uy, está campeando, eh A ver Los bots campean Este puede que sea uno real A ver, a ver, a ver A ver, aquí está Vamos Venga, 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 venga No huyas No huyas Eso es Eso es Eso es Si se pudo Si se pudo Mira Luis TC ¿Vieron ese nombre? Luis TC Ese que tiene TC Ese es de verdad ¿Ah, sí? Ese lo voy a buscar entonces Chavales Deseenme suerte Porque siento que ese jugador Cuando me vea No tendrá piedad conmigo Esto será Interesante Ojo, ojo, ojo Este es Luis Este es Luis TC A ver No, no es No es Vale, vale, vale No era Luis TC, gente Solamente quedamos cinco, eh Solamente quedamos cinco Luis Estás por ahí Y voy a ir por ti Y voy a partirte tu madre Así que Preparado, eh Preparado Te voy a buscar Y te voy a madrear, eh Vean, vean, vean Hay una pared, gente Ese es Luis Ese es Luis TC Los bots no ponen pared Los bots no ponen pared, gente Este es, este es, este es A ver, a ver Voy a intentar hacer el equipo, eh Antes de que enfrentarme a él Voy a intentar hacer el equipo A ver, Luis TC Sé que eres tú Hijo de tu madre Hijo del libro ¡Uy, sí quiso! ¡Sí quiso, gente! Estoy seguro que este es Luis TC Ay, Dios mío Mi primer amigo en Sigma ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gente, tengo un pana No me lo puedo creer ¡Ey! Luis TC ¿Qué pasa, Luis TC? ¿Qué pasa? ¿Me estás reuniendo con tu escuadra o qué? Tengo un pana, gente No me lo puedo creer ¡Estoy flipando! Vale, vale, vale Creo que ese es el único que no es bot Bueno, en la partida anterior Había uno que no era bot también Y le partí su madre, gente Porque no quiso ser mi amigo Vean, vean esto Vean esto, hermanos Tenemos la misma facha incluso ¡Ey, Luis TC! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? A ver, a ver, a ver ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere este tipo, eh? Uy, 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 uy Allí hay un bot A ver ¿O será real? ¿Eso será real? Es posible que sea real, eh A ver, Luis TC quiere como que matarme, gente ¡Ojo, ojo, ojo! Llegó otro ¡Ay, llegó otro! ¡Que no es real! O sea, que es real ¡Dios! Estoy... Estoy... Mi lengua se bugeó ¡Se me lengua la traba! A ver, a ver, a ver ¿Y ese otro qué? ¿Ese otro qué? ¿Es un bot o no? A ver, a ver, a ver Tengo una escuadra A ver, a ver ¿Ese es un bot o qué? A ver, aquí somos tres, eh Y solamente quedamos cuatro Lo que significa Que ya no queda nadie más, eh Ya no queda nadie más Estamos todos acá, eh Pero ese de allá está raro No dispara ni hace nada Parece un bot ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No, malvado! ¡Sapo! ¡Baboso! ¡Ah, si era en equipo! Me partieron la madre Me traicionaron Cabrones No puede ser, hermanos Ya saben la lección de hoy No confíen en nadie En Sigma, eh Porque te traicionan La decepción La traición, amigo Pero bueno, gente Espero que les haya gustado mucho Mi primera impresión Mi primera partida de Sigma Y nada Si quieren que siga jugando este juego Pues déjenme 10.000 likes en este video Cumplan esa meta Y yo lo seguiré subiendo Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Se me cuidan mucho, chavales ¡Chau, chau!